A Manizales llega esta noche nacional con una amplia ventaja que consiguió en el partido de ida frente a Alonso de Caldas por la Copa Colombia. Le ganó en el Atanasio Girardot tres goles por cero. El cuadro verde espera sostener su favoritismo para continuar en la defensa del título obtenido el año pasado. Nacional sacó un buen resultado en el juego de ida ante el Blanco Blanco y le quedan 90 minutos para ratificar el paso a los cuartos de final de la Copa Colombia. Con una responsabilidad grande, muy grande de clasificar, de ganar la serie. Ya los muchachos saben que hay que ganar, no nos vamos a confiar de nada. El arriero viajó a Manizales con todos los jugadores que tiene disponibles y aseguró que pondrá en la cancha al equipo titular, pues no quiere sorpresas con una ventaja de 3 a 0. Que porque vamos ganando 3 a 0 ya la serie está lista, no. Yo voy con el equipo, todos, toda la nómina va. Allá me decido quiénes son los 11 que van a iniciar. El compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional en el Estadio Palo Grande comenzará a las 6 de la tarde. ¡Gracias! Y...